Maxi habló sobre su eliminación, tenía el de ser parte de Gran Hermano. Maxi fue el último de los participantes en ser eliminado de Gran Hermano, el día de ayer. Participó de la gala de los lunes y contó todos los detalles de los días que vivió dentro de la casa con sus compañeros. El participante contó que luego de la eliminación de Juliana, quien es su novia, se encontraba agotado y con ganas de abandonar el programa, pero que ganara auto cero kilómetros lo reanimó. Fue llenarme de energía para seguir para lo que quedaba. Al auto lo visualicé con el corazón porque sabía que ganando el auto ya me sentía más tranquilo, expresó Maxi. Luego admitió que hubiera sido terrible si finalmente hubiera abandonado la casa por decisión propia. No me lo hubiese perdonado. Por eso estoy tan agradecido en que me hayan dado la chance. Que me hayan esperado tanto, dijo el participante dirigiéndose a la producción. No fue una vez, fui varias veces a confirmar que me iba porque seguía con la misma locura y por suerte se me pasó después de la segunda noche, agregó. Con el 52% de los votos, el cordobés tuvo que agarrar su valija y dejar la casa ante la mirada atónita de sus compañeros y el ritual que acostumbra hacer Ariel cada vez que se queda, llanto y emoción. Esto desató la furia en las redes sociales. Los seguidores del ciclo de Telefe acusaron a la producción de fraude y ciertas sospechas. Estaba la madre de Maxi que vive en Córdoba. Pero no estaban los padres de Ariel que viven en Buenos Aires, insinuaba un tuit de que ya se sabía quién se iba. Los fans del reality denuncian que hubo fraude tras la salida de Maxi. Desde la cuenta de LAM cuestionaron el resultado de la votación con la frase meme que asegura que algo es falso. No lo sé Rick. Lo mismo tuiteó Pepe Ochoa, el panelista de Ángel de Brito, acusando directamente de choreo. Lo que se lee ahora. ¡Suscríbete al canal!